El concierto que organiza la Asociación Lírica Asturiana Alfredo Krauss, en homenaje lógicamente, como no podía ser de otra manera, a él. El Ayuntamiento colabora, como ya sabéis, en este evento homenaje, apoyando y recordando al artista canario, que fue maestro de maestros y que contribuyó también a engrandecer la música española. Y su figura vive todavía en el recuerdo de todos, sobre todo los aficionados, lógicamente, a la zarzuela y a la ópera. Hay que felicitar a Carlos por el esfuerzo que hace y por la dedicación que tiene. Bueno, pero personalmente también Carlos tiene mucho empeño en apoyar este evento y en mantener viva la figura de Alfredo Krauss, que es no solamente para los amantes de la música, sino para todos. El Ayuntamiento de Oviedo, como os decía, no puede más que apoyar estas iniciativas por el interés, como todos sabéis, del apoyo a la cultura de este Ayuntamiento y, en especial, del alcalde. Y que queremos mantener a Oviedo y promover en Oviedo una ciudad, sobre todo cultural, entendemos que es un revulsivo para la cultura y también un revulsivo económico fundamental para la ciudad. Y este concierto es uno más y se suma como un acontecimiento más a la amplia oferta que el Ayuntamiento de Oviedo tiene en el ámbito cultural, como todos conocéis. Y nosotros, aunque lo hacemos todos los años, pues también este año queremos remarcar que además es el 15 aniversario de su muerte. Por eso, en vez de hacer, como otros años, un concierto, este año hacemos el concierto acompañado de otra serie de actos, que ya que comienzan hoy con la proyección de la película Gallarre, protagonizada por Krauss. Siguen mañana con una mesa redonda en la que va a existir Rosa Krauss, la hija del tenor. Francisco Matallana, que fue el médico amigo de Krauss, que lo atendió a lo largo de su enfermedad. César Fernández, que fue un… cuando Krauss empezó a venir a Oviedo, pues se alojaba, como casi todos los cantantes de aquella, en el Hotel Principado. Y un Botones, que tenía 17 años, pues hizo amistad con Krauss. Krauss, a pesar de la fama de estirado que tenía, pues era un hombre cuyas amistades, luego a lo largo de toda su vida, fueron más bien gente sencilla. Bueno, el concierto sí, bueno, ya lo dijeron todos, espero que les guste, tratamos de hacerlo variado, de, digamos, que no sea ni muy triste, ni muy alegre, ¿no? Poner un poco de todo y siempre es un placer, bueno, cantar con Pancho, que ya nos conocemos, y con Juan Fran. Así que, bueno, nos esperamos a todos y espero que lo disfruten tanto como nosotros. Y la verdad que es un honor venir para hacer un homenaje a un cantante como fue Alfredo Krauss y que además es canario como yo. Y, bueno, saben que a mí siempre me gusta decir que la generación impresionante y no sé si irrepetible de cantantes canarios que hay ahora, el gran artífice seguramente fue Alfredo Krauss, o seguramente uno de los artífices más importantes para que esto suceda, porque él fue el primero que abrió para todos los canarios con las características que hay en Canarias. Somos isleños, estamos lejos y él fue el primero que dio, seguramente hubieron otros, pero él fue el primero que dio el salto a la fama mundial. Y, bueno, eso es para, en un momento tan difícil, fue un ejemplo para todos los canarios que a posteriori se dedicaron después a la música, no solo a nivel vocal, sino en cualquier otra disciplina y también artística. ¿Qué ha sido Alfredo? Alfredo, desde los años 80, que fue cuando yo tenía pocos años, básicamente lo escuchaba, y eso que soy pianista, pero sí que el mundo del canto, más bien ver a una persona con un esfuerzo, ver su vida, ver su trabajo, lo que conlleva a ser isleño, que ya lo han dicho. Lo de Alfredo Krauss es más bien, no solamente una característica vocal, una belleza vocal, un experto en el bel canto, inigualable, pero también enseña otra serie de valores, que es importante para los músicos, da igual, cantantes o instrumentistas, que es el esfuerzo, el tesón, el tirar hacia adelante, incluso en momentos malos, que uno tiende normalmente a frustrarse, y eso a la gente joven, básicamente, los chicos jóvenes actuales, deberían de conocer un poco, o bastante, cómo estos grandes cantantes, o instrumentistas, da igual, han superado infinidad de adversidades. Y creo que en Alfredo lo que más me encantó, y lo que más me gustaba, no solamente su voz, era su empeño en mejorar constantemente. Eso es uno de los valores que yo aprendí, y uno de los valores a los cuales sigo haciéndolo. Gracias.